Hey now, dance in the sunshine, is everything I wanna do Hey now, dance in the way with you Yeah, yeah, hey now, dance in the sunshine, is everything I wanna do Hey now, dance in the way with you Cuando te miro a los ojos se detiene el mundo y vive el amor Cuando camino contigo, tu mano en mi mano y el mar con el sol Y cada palabra que dices entre un beso y otro promesas de miel Miedo en los calor Querida, mi vida, mi amor, y no puedo parar No creas que solo un momento, tu eres mucho más You put my feet on me Hey now, dance in the sunshine, is everything you wanna do Hey now, dance in the sunshine, is everything you wanna do Hey now, dance with you Disfruto cada momento contigo y me muero por verte bailar Las olas reventan en mi corazón porque sé que un día te irás Y cada palabra que dices entre un beso y otro promesas de miel Llevará nuestro amor Mi vida, tu piel y tus ojos me van a matar No creas que solo un momento tú eres mucho más You put my feet on the air Hey now, dance in the sunshine It's everything I wanna do Hey now, I'm dancing with you Yeah, yeah Hey now, I'm dancing in the sunshine It's everything I wanna do Hey now, I'm dancing with you Hey now, I'm dancing with you A los ojos se detiene el mundo, vive el amor, vive el amor Hey now, cuando camino contigo me derrito Voy, voy, olvidando cada ilusión Bueno, ha llegado el momento hoy día Te marchas a otro lugar Y te voy a esperar Hey now, I'm dancing in the sunshine It's everything I wanna do Hey now, I'm dancing with you Hey now, I'm dancing in the sunshine It's everything I wanna do Hey now, I'm dancing with you Hasta el verano que viene Hey now, I'm dancing in the sunshine It's everything I wanna do Hey now, I'm dancing with you Hasta el verano que viene Hey now, I'm dancing in the sunshine It's everything I wanna do Hey now, I'm dancing in the sunshine Hey now, I'm dancing in the sky